Yo sé que por esas noches lloran tus ojos llenos de luz y que tu boca no ríe como antes lo hacía con el corazón que muchas veces te vieran sola camino del arenal junto al río Piraí bajo de la sombra de un gran cupecí junto al río Piraí bajo de la sombra de un gran cupecí solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi santa cruz mientras pasan las horas de mi juventud la primavera dejaba el rosal de la ribera llegaba a encantar te doy mi amor cruceña no me olvides no solo recuerdo caminos de luz que me llevaron a mi santa cruz con clave lina y con clave luz con clave lina y con clave luz así se despedirse al río Piraí bajo de un gran cupecí solo rec Wow cuando yo me llamo acá una 들고 morgens que me longi me llevaron a mi tomare como a Hava nose pues es tampocoней a mi度 que me llaman la solución delιο que me llevaron a mí y con clave su nacional y ¿ejeudad lo que love? quele a suating un gran cupecí solo recuerdo perd